No decía yo que es un lujazo tenerle a usted esta mañana. El placer es mío. Gracias. Cuánto. De verdad, porque admiro sus comparecencias extraordinariamente. No voy a hacer mucho énfasis en el artículo que menciona la preocupación de la escritora Isabel Allende. Ella está muy preocupada por el futuro de Estados Unidos. Dice que. Cuando hay voces que denuncian el posible fin de la democracia, incluso hablan de una guerra civil, dice la laureada escritora que vive aquí en Estados Unidos, que así se empieza. Y hay también un grupo de militares retirados estadounidenses como usted que han planteado preocupación por no quiero decir una guerra civil, pero un conflicto civil se planteaba durante las elecciones pasadas y ahora todo el mundo dice que el país está tan polarizado que para el 2024 otra fecha de elecciones presidenciales. Pues no se descarta una confrontación. Es más, se habla de hasta militares que no pudiesen aceptar resultados e irnos a una confrontación civil. ¿Cómo lo ve usted, mi abogado constitucionalista? Lo veo muy crítico. Lo veo probablemente como uno de los momentos más críticos en nuestra historia, porque ahora que la investigación del comité revela muchas más pruebas, nos damos cuenta de que había un plan específico. Habían ciertas cosas en movimiento para evitar que Joe Biden fuera esencialmente confirmado como el presidente de los Estados Unidos número 46 y basado en los votos electorales que él recibió, basado en nuestra Constitución. Y el 6 de enero, que es el día donde se cuentan los votos electorales, que se hace bajo la dos enmiendas, se hace bajo la ley de contar el voto. No cabe duda que la interrupción con la intención de cambiar el poder, de decir no, el que ganó fue Donald Trump, no fue Joe Biden. Lo que se hace bajo la interrupción, contrario a los votos del país, es poner todo en riesgo, es poner la democracia afuera, es convertirnos en Rusia, en donde hay un dictador que determina todo, no hay cuentas que rendir, no hay medios de comunicación libres y no hay descontento con el gobierno, porque los que están en descontento obviamente tienen consecuencias graves en Rusia. Esto es donde estamos, como dicen, caminados, José, no creo que es exagerar, pero creo que ahora que estamos viendo estas revelaciones y el concepto de que varios grupos, ahora confrontando cargos de sedición, demuestran que es un paso corto antes de llegar a una guerra civil. Y tal vez no una guerra civil tradicional como la que este país, la que tuvo, pero una guerra civil en donde tú tienes ahora supremacistas blancos que se sienten empoderados, the proud boys, los que confrontan cargos de sedición, y creen que esto es 1776, que esto es el día de la revolución y que tenemos que ser patriotas. Y no son patriotas. Ser patriotas, en mi opinión, tomar el juramento que yo tomé cada vez que recibí una comisión del presidente para ser un oficial en el ejército, uno jura obviamente lealtad a la constitución, a la democracia, no a un individuo, pero a una institución. El partido republicano, desgraciadamente en estos últimos años ha creado más y más polarización al nivel en donde la única meta no es mejorar la vida del votante, pero es ganarle al otro partido, es bloquear lo que el otro partido hace. Y al final de cuentas no pasa nada. Mira lo que costó que pasara la infraestructura, el plan de infraestructura bipartidista, que no pasó con Donald Trump, un constructor. Doctor Joseph Malone, yo quiero darle mi punto de vista a ver qué cree usted, y usted es una voz autorizada y considerada. ¿Es el partido republicano o yo pienso que es un sector del partido republicano que se ha alineado más hacia el llamado trumpismo que hacia lo que es el republicanismo? Porque yo creo que hay muchos republicanos constitucionalistas, hay muchos republicanos que rechazan el trumpismo como tal. Pero además yo pienso que también por parte de los demócratas, ayer yo lo hablaba aquí en el programa, hemos perdido la esencia de país, de nación, o la estamos perdiendo. Y cada partido, uno más que el otro, pero cada partido ve por sus intereses. Y cuando están los demócratas quieren bloquear a los republicanos, cuando están los republicanos quieren bloquear a los demócratas. Y pareciera como que no nos interesa la entidad de nación como tal. Correcto, es muy cierto. Yo creo que el partido republicano está fracturado, también como está el partido demócrata, hasta cierto punto. Pero partido republicano más obvio con personas como la representante Liz Cheney, por ejemplo, que ella es republicana, ha votado con Trump más del 95 por ciento de todos sus votos en el Senado, en la Cámara, perdón. Y ella es republicana, republicana, republicana de Dick Cheney, hija de Dick Cheney, republicana de George Bush, de Ronald Reagan, ese tipo de republicano. Y claramente, contrario completamente a la idea del trompismo. El trompismo no es una democracia. El trompismo es pro un país autoritario o un tipo de gobierno populista y también creo que hasta cierto punto una kleptografía, que es un gobierno que roba, un gobierno que no tiene honestidad. Donald Trump, si toma el poder en el 2024 y resiste la transición del poder una vez más, pero esta vez con éxito, si es que él ganara o se forza a ganar, cualquiera de esas opciones no va a repetirse lo que pasó ahora en el 2020. Él va a tener un plan diferente, va a tener diferentes personas listas. Es por eso es que muchos están llamando la alarma y no es simplemente demócratas, es también independientes, es republicanos, fieles a la bandera, fieles a la Constitución. Y la Constitución quiere una democracia libre, quiere que todo el mundo vote, quiere igualdad en este país. Eso no es lo que tenemos, pero es una aspiración. Y tienes un expresidente que quiere regresar al poder para dividir al país, para separar a las personas, para hacer menos de lo que el país necesita que se haga. No, porque esa frase de Make America Great Again, que suena muy bonita y puede ser muy populista, pero en el fondo es hacer una América grande, pero a mi estilo. Aceptando lo que a mí me conviene y lo que no me conviene no lo acepto. Y exclusionista además. Él está pensando en el año 1950, antes de los derechos civiles. Él está pensando en una época donde la gente blanca son los únicos que podían votar. Al principio solo eran hombres blancos que tenían propiedad, podían votar en este país. Entonces hemos tenido que caminar mucho para llegar a donde estamos hoy. Pero Trump quiere regresarnos a 1950, donde no ofende a nadie, según él, a insultar a un miembro de una minoría. Entonces ese es el problema con Donald Trump. Él quiere regresar a una época donde la gente blanca no había igualdad. Era la gente blanca la que controlaba, hombres blancos, para ser más específicos. Entonces este país es un país de inmigrantes de todo color y de toda descendencia y celebramos eso. Entonces cualquier concepto que trata de dividir a las personas de esa forma es antiamericano, es antipatriota. El papel de los militares y volvemos al tema inicial, porque este temor de muchos sectores militares, este temor de Isabel Allende, que el país vaya y no me gusta usar la frase guerra civil, porque yo de verdad no creo que lleguemos a eso, pero a una confrontación civil. Pero lo que más me preocupa, sí, lo que más me preocupa es que esto pueda estar apoyado por un grupo de militares, que de hecho yo sé que existen, pero son tan fuertes esos militares como para romper el orden constitucional y que la propia y el propio orden constitucional no pueda frenar, detectar a esos militares. Es en contra del juramento que toman todos esos militares seguir una orden ilegal y el presidente de Estados Unidos confirmado es Joe Biden. Entonces, si en el año 2024 Donald Trump trata de cambiar el voto, vamos a asumir que Joe Biden corre, que Joe Biden gana de nuevo como lo hizo la última vez, pero que esta vez Trump tiene un sistema organizado para tratar de esencialmente dar un golpe de Estado, esta vez que funcione. Y lo que creo que te das cuenta con eso es el futuro de este país depende del entrenamiento del servicio militar, va a depender de la manera en que los rangos se organicen. O sea, Joe Biden tiene que trabajar desde ahora con el Pentágono, el Departamento de Defensa, asegurarnos que las tropas están al tanto de lo que es la Constitución, lo que es seguir decisiones ilegales. O sea, Trump es típico de divulgar información falsa y dar opiniones contrarias a la ley. Entonces, necesitamos reentrenar a nuestras tropas, asegurarnos que ellos están siguiendo la ley, la manera en que la ley está escrita y la ley militar, el Código Uniforme de Conducta Militar, dice que un soldado no puede seguir una orden, obedecer una orden ilegal. Y yo creo que para que veas una división en el servicio militar, creo que tuviéramos que llegar a ese punto. Hubiera pasado, Trump quería, ahora nos damos cuenta que él ya tenía un plan para declarar un Estado Marshal. Y coger las máquinas de votos y congelar, o sea, ¿me entiendes? Mandar al servicio militar a hacer estas cosas. Eso está mucho más allá de su autoridad. Pero eso no lo puede volver a hacer ahora porque él ya no tiene el poder. Una pregunta para finalizar, porque sé que usted tiene una agenda muy ocupada. Estamos conversando con Joseph Malov, quien es militar retirado de este país. O sea, estamos hablando con una personalidad, abogado constitucionalista, capitán retirado del ejército de los Estados Unidos. Y tengo que hacerle esta pregunta al margen. Ya usted nos ha ilustrado sobre la posibilidad o no de un conflicto civil en Estados Unidos. Es cierto, el país está polarizado. Aquí se está dando una situación que antes no se daba. Normalmente aquí los republicanos han aceptado a los demócratas y los demócratas a los republicanos. Pero llegó el trumpismo y mandó a parar y mandó a parar esa convivencia democrática. Y aquí hay gente ahora que no acepta a los demócratas. Y lo más fácil, además, les ha dado resultado en sectores como la comunidad cubanoamericana de acusar a los demócratas que son socialistas y que son comunistas. Cuando se habla del socialismo marxista ruso soviético y no del socialismo de la socialdemocracia como desprendimiento de las dos grandes corrientes que vienen de Grecia, la socialidad y la democracia cristiana. De eso hablaremos otro día. Pero quiero hacerle, ya despidiéndonos una pregunta, porque usted como capitán retirado del ejército, ¿cómo ve usted la situación, esta coyuntura con Ucrania en estos momentos? Bueno, sabemos que Vladimir Putin es un individuo que se calcula en todos sus movimientos y todos sus planes. Él está tratando, y yo creo que es muy probable que va a invadir, de ponerle presión a esta administración, sabiendo que Joe Biden lo último que va a hacer es envolver tropas americanas en un conflicto nuevo. Está difícil. Creo que Biden tiene que responder todavía con más agresividad para asegurarnos de que Putin no siga los pasos que él ha planeado seguir, que es tomar Ucrania. Ahora, ¿cómo pararlo? Demostrando que Estados Unidos va a tener el poder y va a tener la gente puesta, y los aliados también, y seguir incrementando las tropas. ¿Por qué? Porque eso es lo único que Putin va a escuchar. Él no hizo todo esto, no llevó cientos de miles de tropas a la frontera para no dar un golpe o tratar de invadir. Eso es, la única manera de pararlo es con agresividad. Muchas gracias, abogado constitucionalista, capitán retirado del ejército de los Estados Unidos, Joseph Malouf, por estar con nosotros esta mañana. Habrá una próxima oportunidad. Le agradezco su tiempo y vamos a seguir conversando, porque va a haber mucha tela por donde cortar en las próximas semanas. De verdad, un lujazo para este programa. Mucho gusto. Primera vez que...